¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Que me la pelas y va afuera Porque sabes que no ganas esta competición Hermano, cabrón, eres tan gay Te quieres que me ganas la competición La improvisación, me he trabado, me da igual Porque me comes aquí, pues todo es nabo Lo que pasa, mira como te lo explico Que con esta batalla seguro que acabo Seguro que acabo, hermano, si eres tonto Me voy pa' fuera, pero a puño, seguro que llego hasta el fondo No quieren hacerlo así, si eres un fan De los que no saben rapear Yo soy un crack y te desmonto, monto Tus paradojas quieren que coja esto Ves que yo soy fresco y te noqueo, men No pueden hacer estos rapeos que No los hace cualquiera, tú eres un parguera Vas pa' fuera y ves Que me llamas tonto, yo te remonto Porque sabes que tengo eficacia Date cuenta, mi hermano, que tú pa' la familia Y para el rapper es una puta desgracia Hermano, date cuenta que pa' las chicas Eres un pagafanta, no te dan las gracias Si quieres, pídemelo Que yo directamente te mando pa' la ambulancia Tiempo Adiós Adiós Adiós